Te encuentras en una protesta precisamente por parte de empleados de una constructora. Detalles, por favor. Compañeros en los estudios, bueno, lamentablemente en estos instantes se está dando una protesta por parte de empleados de una empresa que se dedica a la venta de material de construcción, cerámicas y demás. El problema de ellos es como muchas denuncias que hemos estado recibiendo. A personas que se les ha suspendido sus contratos han quedado pues prácticamente en el aire, no les han cancelado, dicen ellos, la última quincena del mes pasado y simplemente le dijeron que no van a laborar y los despacharon pues sin ningún tipo de respuesta de su pago. Y esto es lo que realmente les preocupa a ustedes porque prácticamente le dijeron váyase, pero no le dieron ni un 5. Sí, bueno, buenos días. Qué pena, ¿verdad? Mi nombre es Ariel y queremos hacer públicamente la denuncia de nuestra empresa donde laboramos ya que no nos ha pagado nuestra última quincena. ¿En nombre de la empresa? La empresa de nosotros es un grupo hondugrés, centro de cerámicas. Nosotros somos un promedio de 350 empleados pues donde hemos sido despedidos un promedio de unos 100 a nivel nacional. No nos hemos podido organizar hasta este momento de la manera más adecuada porque nuestros abogados nos dijeron que teníamos que esperar que se vean las instituciones pero tenemos todos nuestros derechos para pelearlo. Lo que pasa es que nosotros, nuestras familias, se están muriendo de hambre de manera literal porque yo toda esta quincena la debo. Le dijeron que le iban a dar la quincena y usted dijo, bueno, por lo menos me voy con eso. Tengo pruebas contundentes que ellos me dijeron que me iban a pagar mi última quincena la cual no me la han pagado, la cual no solo me tienen que pagar mi quincena me tienen que combinar todo mi contrato, lo cual me avala. Incluso ahorita me tienen que respaldar todo este estado de emergencia por todo el contrato que tienen que en convenio entre el gobierno y el COEP. O sea, ni siquiera le dieron chance de irse a cuenta de vacaciones, nada. Nada, no me han dicho nada, no me dieron ningún dato de nada. O sea, nos dijeron que estábamos suspendidos, sin derecho a goce a nada y que posiblemente íbamos a ser recontratados, pero sin derecho a nada. O sea, como nuevos, como nuevos, perdieron todo. Perdimos todo, correcto, así es. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, él lo ha mencionado, es bien complicado para ellos reunirse todos los afectados, pero en este momento aquí se encuentran ellos, pues, haciendo este llamado a través de HCH ante esa situación difícil que no solamente ellos están viviendo, sino muchos, muchos empleados de distintas empresas que en reiteradas ocasiones nos envían sus mensajes de denuncia. Con las imágenes del Toro Mengíbar, regreso nuevamente hasta Estudios. Bien, gracias a nuestra compañera Zulí Calix. Y miren ustedes, por la pandemia del coronavirus, lo mejor es que usted se quede en casa y los que andamos afuera, que estamos...